Música ¿Dónde la ropa interior que yo te regalé? Aquel vestido café que te talló muy bien Porque voy a invitarte a bailar, a cenar y después Voy a sembrar con sudor mis sesos en tu piel Haré que nunca olvides mi amor este amanecer Y que en mis brazos te sientas dichosa de ser mi mujer Voy a ser de este momento el más excitante Me voy a poner más horas al día Voy a romper con la monotonía Me voy a cumplir todas tus fantasías Porque te quiero De manera diferente Te voy a amar con el corazón Como muñas y vientes Música Voy a ser de este momento el más excitante Me voy a poner más horas al día Voy a romper con la monotonía Te voy a cumplir todas tus fantasías Porque te quiero Porque te quiero De manera diferente Am trustworthy Te voy a olvidar, te voy a amar, con el corazón Como muñas y vientes Te voy a amar, con el corazón Como muñas y vientes Te voy a amar, con el corazón ¡Suscríbete al canal!